25 días se detendrá el campeonato nacional en marzo. La fecha 11 estaba prevista para disputarse entre el 12 y 13 del tercer mes del año. Sin embargo, la FEDE Fútbol solicitó una semana más para el microciclo previo a la última fecha eliminatoria. Por ende, el torneo se detendrá desde el 7 de marzo hasta el viernes 1 de abril. A la lamentable eliminación de los equipos nacionales en Liga de Campeones de CONCACAF, la Federación Costarricense de Fútbol había pedido un espacio de una semana más para un microciclo, es decir, dos semanas de microciclo previo a la próxima fecha FIFA de la Selección Nacional de Costa Rica. Serán tres semanas con dedicación exclusiva para la Selección de Costa Rica. Los presidentes en una asamblea la semana anterior habían tomado la decisión de ceder el espacio. Obviamente hay un compromiso de apoyo a la Selección en una jornada FIFA crucial para el fútbol nacional. Es decir, la jornada 11 se suspenderá, se trasladará para después de la jornada 12. Ante un eventual repechaje, en una fútbol ya evalúan el calendario y las posibilidades de nuevas solicitudes. Pero sí es algo que lo tiene pendiente y presente el comité de competición. En caso de una clasificación o un repechaje, sabemos que la Federación va a pedir un microciclo para el trabajo de la Selección. Eso es que es algo que tenemos ahí pendiente. Está previsto que el torneo finalice a mediados de junio.